Regalame Considero, ay, si tú me quieres Ay, dímelo, dímelo yo Niña bonita, ay, si tú me quieres Como yo, yo te quiero a ti Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, este ritmo que tocamos Considero, ay, si tú me quieres Considero, ya un amor sincero De aquel amor, tanto yo busqué Olé pa' ti, ay, yo soy sincero Ay, de ese amor, tanto yo busqué Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, este ritmo que tocamos Lai, 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 la Gracias por ver el video.